Para mi querida princesa, ¿qué decirte, hija, que no sepas ya? Aroa, en un día que pienso que será de los más especiales de tu vida, quiero que sepas que para mí es muy especial poder compartirlo contigo. Te traje al mundo y llegaste a mi vida sin instrucciones ninguna. Y quiero que sepas que con el tiempo, desde el día que estoy con tu madre, si contento estoy con esa decisión, más aún lo estoy desde que me di cuenta que sin haberlo planificado me encontré con dos hijos más. Sé que he hecho cosas mal, pero lo he hecho lo mejor que he sabido o que he podido. Una eres tú, pues este es el sentimiento que tengo hacia ti. Tú, junto a tu hermano, sois el motor de mi vida, ya que cuando tú naciste, un ángel voló al cielo y como bien significa tu nombre, llegaste en el momento adecuado. Te agradezco, hija, por cómo te comportas siempre conmigo y el amor que me reflejas cada vez que estamos juntos. Él era el motor de mi vida y tú apaciguaste mi dolor. Señor, quiero agradecerte todo lo que haces y has hecho por mí y lo bien que te has adaptado a nuestra nueva situación y sobre todo a nuestra maravillosa familia que hemos formado. Te quiero. Y ahora, por fin, llegó tu día. Después de tanto tiempo deseándolo, llegó. Y solo quiero desearte que seas tan feliz como te merece. Así como decirte que eres la hija que toda madre desearía tener. Por tu comportamiento en general, así como la forma que tienes de querer a todo el que se acerca a ti. Eres una niña que disfruta de su gente y desprendes una luz que nos ilumina a todos los que te rodeamos. Eres mi persona luminosa. Te quiero, Aroa. 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 Gracias por ver el video